Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada en un teléfono marca Samsung el modelo es el J4, este teléfono pues ya tiene la batería aquí integrada no se le puede quitar tan fácilmente, entonces tenemos que apagarlo lo que vamos a hacer, vamos a intentar apagarlo, lo apagamos y no deja lo intentamos apagar nuevamente lo vamos ahora a reiniciar y si deja reiniciarlo, cuando se reinicie rápidamente vamos a presionar botón de home y botón de subir volumen sin soltar botón de home y botón de subir volumen sin soltar esto para ver si nos lleva al modo de recuperación tengo presionado botón de home y botón de subir volumen no deja entrar al modo de recuperación vamos a intentarlo nuevamente, esta vez lo vamos a hacer de forma diferente vamos a presionar botón de bajar volumen sin soltar y botón de power o encendido sin soltar lo vamos a mantener presionado por unos 8 segundos cuando presentamos que ya se apagó vamos a presionar de forma muy rápida botón de home y botón de subir volumen y botón de encendido y cuando se ve el logotipo de Samsung, soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando botón de home y botón de subir volumen hasta que entre al modo de recuperación vámonos, estando así la pantalla, así como así como, ahora sí que no se muestra el pin para poner el pin en la contraseña así lo vamos a mantener vamos a presionar botón de power perdón, botón de bajar volumen más power sin soltar por unos 8 segundos cuando presentamos que ya se apagó, soltamos los botones y rápidamente vamos a presionar botón de home ahí se me ganó vamos a intentarlo nuevamente vamos a presionar botón de home y botón de subir volumen más power juntos y cuando se ve el logotipo de Samsung, soltamos solamente el botón de encendido hay que esperar a que nuevamente vuelva a cargar los presioné como unos 5 o 6 segundos y me ganó entonces hay que reducirle más el tiempo esto tenemos que calarle hasta que entre al modo de recuperación tenemos que entrar al modo de recuperación y poder resetar el teléfono ¿sale? botón de bajar volumen, botón de power, vámonos cuando presentamos que se apague presionamos botón de presionamos botón de subir volumen presionamos botón de home y encendido soltamos botón de encendido y no se logró bueno, hay que no esperar mientras va cargando podemos intentarlo presionamos botón de bajar volumen presionamos botón de power para forzar el reinicio o apagado y rápidamente vamos a presionar botón de subir volumen y botón de encendido soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen tiene que ser bien rápido ahí está ya vieron repito nuevamente vamos a presionar botón de bajar volumen más botón de encendido juntos por unos 5 o 6 segundos cuando presentamos que ya se apagó rápidamente soltamos los botones y esta vez vamos a presionar botón de home más botón de subir volumen y botón de power juntos y cuando se ve el logotipo de Samsung solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen y home sale y va a aparecerse el modo el modo de recuperación este menú nos va a permitir resetear o restablecer todo nuestro teléfono a valores de fábrica para poderle quitar esa contraseña que se ha olvidado bueno, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y presionamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado general del teléfono listo ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y presionamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y presionamos botón de encendido listo ya hemos terminado para salir de aquí solamente hay que presionar botón de encendido listo gente el teléfono se apaga y volverá a arrancar va a demorar unos 7 minutos en arrancar esto es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo e instalando las aplicaciones de fábrica es por eso que demora un poquito así mismo si su teléfono también les pide en el asistente de configuración en el asistente de configuración de bienvenida si les dice que tienen que ponerle una cuenta de Google un correo y ustedes lo han olvidado entonces van a tener que utilizar otro método para poder eliminar la cuenta de Google la cuenta de Google es el correo de Gmail que tenía la aplicación de Play Store ¿sale? para los que no sepan cuál es la cuenta de Google bueno gente si les fue de utilidad este video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!